Un total de 596.217 contenedores movilizó Terminal Pacífico Sur TPS Valparaíso durante el año 2011. Esto, sumado a la carga fraccionada, dio un total movilizado de 9.653.000 toneladas, lo que constituye un récord histórico del terminal. Buenísimo, un récord en Movimiento de Contenedores, en Teus, por donde se le mire, el mejor de la historia de TPS. Un crecimiento así en medio de una crisis, ¿cómo lo han evaluado? Difícil de mantener, dependemos de la economía, no estamos aislados, pero estamos preparados. Junto a los logros portuarios, Schiafino destaca las realizaciones de Responsabilidad Social, donde sobresale el programa Avanzo con mi familia, que ayudó a los trabajadores de TPS a concretar sus sueños, como la casa propia y el programa Educando en la Comuna, destinado a mejorar la calidad de la educación. Adelanta que este año se seguirá apoyando a la cultura, como quedó demostrado en enero con el concierto de Roberto Bravo en el puerto. El Ejecutivo también resalta el respaldo que en 2011 brindó TPS a las actividades deportivas, como las escuelas de fútbol, la realización de la primera maratón de la ciudad, el apoyo a la tenista de élite, Michelle Cosio, y al equipo titular de Santiago Wanderers. ¿Se va a continuar con esto y por qué? Se va a continuar por dos motivos. Uno, el deporte es sano y está dentro de nuestros intereses, una vida sana, y tratar de también compartir esto, pero también de valores transversales, universales, que están contenidos y que se desarrollan en el deporte. ¿Van a seguir apoyando a Wanderers? Vamos a seguir apoyando a Wanderers, y eso ya se reflejó en un contrato de auspicio por tres años más, y con un entusiasmo que va más allá de los tres años. En cuanto al futuro, Schiaffino señala que los esfuerzos están centrados en la ampliación del frente de atraque, en 120 metros, lo que permitirá recibir de mejor manera a los buques post-Panamax, que en 2011 comenzaron a llegar al puerto. A contar de los últimos años ha sido un desafío permanente. Nada es de 290, 300, 310, hoy día 337, y ya estamos pensando en 360. En este sentido, los 120 metros, ¿qué papel van a jugar? ¿Cuál es la importancia? Un papel fundamental para el buque promedio. Vamos a ser capaces de atender dos naves post-Panamax de hasta 325 metros. Nos da una mejor oportunidad de atender a nuestros clientes, y darle estabilidad y bajos costos a nuestros clientes. Creemos que fue, sin lugar a duda, una negociación exigente para nosotros, pero muy buena para el país. Y en cuanto a la apuesta futura con esta ampliación del frente de atraque, ¿en cuánto está estimada esta apuesta, esta inversión, y algunas de sus características? Es una inversión de 70 millones de dólares, ella incluye tres grúas, dos reemplazan a grúas que van a quedar fuera de las especificaciones técnicas, por lo tanto va a tener un frente con seis grúas post-Panamax, probablemente de mayor trocha, rieles más separados, más grandes, más potentes, y mayor tecnologización de las operaciones. Y en cuanto a las críticas que se han hecho sobre los 120 metros, por ejemplo, un grupo de sus ciudadanos recurrió a la UNESCO. Creemos que es legítimo, creemos que es bueno que Valparaíso cuide su patrimonio, nosotros estamos interesados, ya que en gran medida representamos la cultura más tradicional de Valparaíso, que es la portuaria, pero queremos darle tranquilidad. No se está afectando, tenemos los planos, tenemos toda la disposición de mostrar, y nos interesa además que nos afecte. Finalmente Schiafino destaca la excelente relación de la empresa con trabajadores y dirigentes, lo que ha permitido potenciar la estabilidad laboral del terminal. ¿Y en cuanto a capacidad de trabajo, ¿a cuánta gente le está dando trabajo TPS en la actualidad? 1.500 personas de manera directa, y alrededor del 30% de la economía de la ciudad, y más del 20% de la demanda de manobras directas e indirectas. ¿Cómo califica la relación con los trabajadores portuarios? Un privilegio, muy franca, muy abierta, muchas veces con intereses que parecen ser distintos, pero siempre nos acordamos finalmente que esto va a ser palanca de desarrollo en la medida que sea competitivo. Esto comienza a ser cada día mejor, y hay un ánimo a mejorar las cosas, de que esto no es un tope, ni es un hasta aquí. ¿Y sobre el futuro, qué le diría a los porteños al país? Crean en Valparaíso, Valparaíso puede mucho más, Valparaíso no tiene que excluir actividades, tiene que convencerse de que es capaz de mucho más, y que puerto, patrimonio, cultura, educación, no solamente pueden tolerarse, sino pueden apalancarse, pueden complementarse, de manera de hacer una ciudad más completa. ¡Gracias! ¡Gracias!